Existen en Ciudad Obregón cerca de 17 centros de rehabilitación y solo unos cuantos tienen sus documentos en regla. Es por ello que se regularán los centros de rehabilitación en Cajeme. Lo anterior lo afirmó en días pasados el director de Salud Municipal, Gabriel Sánchez Aguilar. Pero sí decirte que es un tema que voy a proponer yo a través del CONCA, que es el Consejo Municipal contra las Adicciones. ¿Por qué? Porque creo que es un tema muy importante que lo tenemos que ver, lo tenemos que regular. Y aquí no es un trabajo únicamente de la Dirección de Salud Municipal, que quede claro, es un trabajo en conjunto. El director de Salud Municipal indicó que participará la Secretaría de Salud y Regulación Sanitaria para tener un control total de los centros de rehabilitación. Para que estos centros de rehabilitación puedan tener una regulación y puedan estar vigilados de una manera correcta. Por parte de nosotros yo te puedo asegurar que ya estamos trabajando en el tema y es un tema que voy a proponer yo, que sea visto a través del Consejo Municipal contra las Adicciones. Imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.